Las nuevas versiones del Porsche Taycan se convierten en los modelos más potentes de serie en la historia de la marca al superar los mil caballos de fuerza. Se trata del Taycan Turbo GT y Taycan Turbo GT con el paquete Vizac. Durante su presentación global estuvo la versión casi final equipada justamente con el paquete Vizac. Este agrega soluciones en la carrocería que le permiten alcanzar un mejor desempeño. El primero de ellos es un deflector delantero que proporciona una fuerza descendente de aproximadamente 80 kilos, mientras que en la parte trasera un alerón de fibra de carbono fijado a la carrocería ofrece 140 kilogramos. En total, considerando otros elementos aerodinámicos, la fuerza descendente es de 220 kilos. Decisivo también fue el resultado ante la báscula. Con la utilización de materiales más ligeros, estas versiones son más livianas. El Taycan Turbo GT pesa 75 kilogramos menos que el Taycan Turbo S, mientras que el Taycan GT con el paquete Vizac resta otros 70 kilos. Esto se explica también a que se eliminó la segunda fila de asientos y cuyo lugar está cubierto por una placa de fibra de carbón, ya que solo tiene un puerto de carga y no dos como en la versión Turbo GT. Vale la pena mencionar que la versión de preproducción logró un tiempo de 7 minutos, 7 segundos y 55 milésimas, en el Nords Life, con el paquete Vizac. Además, el Porsche Taycan Turbo GT es el cuatro puertas más rápido de cualquier tipo de motorización en el Nürburgring. Mecánicamente, mantienen su configuración de dos motores eléctricos, uno por cada eje. El secreto está en un nuevo inversor de pulso que utiliza carburo de silicio como material semiconductor. Este avance es responsable de que la potencia inicial sea de 778 caballos de fuerza para subir hasta 1019 al activar la función Launch Control. Mientras que con la nueva función modo ataque, durante dos segundos se disponen de 161 caballos de fuerza para lograr un total de 1092 caballos de fuerza. Por su parte, el torque en ambas versiones es de hasta 988 libras-pie. La autonomía es de 555 kilómetros con el ciclo WLTP. En cuanto a prestaciones, con el paquete Vizac, el 0 a 100 kilómetros por hora lo logra tan solo en 2.2 segundos, mientras que su velocidad máxima es de 305 kilómetros por hora. Las entregas de estas nuevas versiones del Taycan comenzarán en el verano de este año en Estados Unidos y su precio para cualquiera de las dos es de 230 mil dólares.